Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de todo un poco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos y muchas gracias por visitarnos en este canal. Bueno pues hoy venimos con otro nuevo video rapidísimo, es un tutorial corto pero que nos va a servir a todos porque luego a veces usamos lo que son los productos de consumo básico y no nos damos cuenta de cómo se hacen las cosas o queremos llegar nada más a usarlas y pues por ahora sí que no se puede porque tenemos que estar ahí batallando con ellas aunque tengan instrucciones pues nosotros agarramos y lo queremos hacer así rápidamente estamos hablando de lo que es el enjuague bucal que tenemos aquí a continuación lo cual pues ya tiene una tapa de seguridad y pues yo, es lo que me pasó en la mañana por eso que estoy haciendo este video, porque agarro, llego y pues ya no, es nuevo el enjuague bucal estamos ahí echándole, entonces ya anteriormente lo habían abierto pero así fuertemente o sea como que le hacía que tronara y pensábamos que se abría así pero no ahorita ya analizando, al momento de querer usarlo, que es la tercera usada lo quiero abrir y resulta que no puedo y no puedo y no puedo me desesperé y dije bueno ¿qué onda? hasta que vi las instrucciones de aquí que se abre por este medio, entonces resulta que la empresa pues le implementó lo que es un punto de seguridad para que no se abriera y se quedara así nada más ¿por qué? porque luego llega a pasar de que se afloja y entonces se va saliendo hasta que se, o se llega a caer o algo así ¿no? entonces bueno, algo así este, aquí tenemos en la tapadera, si vamos a analizarla rápidamente para que ustedes si están aquí en este momento pues vamos a agarrar y la vamos a checar fíjense como la tapadera le implementan hasta abajo lo que son estas rayitas y como un circulito por dentro, después ya viene lo que es el nombre de la marca ¿sí? y en el otro lado igual ¿ok? ¿qué es lo que vamos a hacer aquí a continuación para abrirlo? fíjense como no se puede abrir por los seguros, los seguros que tiene ahí están los seguros, no se puede abrir, vamos a oprimir de los dos lados así para que haga lo que es un, una especie de, así como de puente ya viste, ya vieron como se abre y luego ya giramos para poder así pasar lo que es el punto de seguridad y así que se abra de manera correcta entonces volvemos a cerrar vuelve a asegurar y al momento de abrir tenemos que volver a hacer esto hacemos el puente y lo sacamos ¿vale? ahí está ¿ok? es así como se abre lo que es nuestro producto de limpieza ¿sí? este bucal, enjuague bucal ¿sí? para que, para que nosotros podamos usarlo resulta que pues nosotros estábamos ahí este, ¿cómo se llama? tratando de abrirlo y pensamos que era la primera vez pues se abría así a presión entonces le hacíamos ¡pac! ¿no? y por falta de conocimiento, por falta de ver las instrucciones como nos ha pasado a muchas personas pues nos llega a pasar este tipo de problemitas ¿no? lo cual ya lo estuve estudiando dije ¡ah! pues aquí están las instrucciones e incluso aquí también acá atrás fíjense cómo está cómo se abre lo que es la tapadera pero luego a veces hacemos caso omiso de eso y queremos hacerlo rápidamente ¿no? ¿por qué? bueno, ya que les explicamos eso de cómo se abre ¿sí? resulta que anteriormente estos productos pues no venían con este tipo de sello venía la tapadera más arriba y tú lo podías abrir sin ningún problema lo quitabas y la ponías y no hay problema nos quedamos con esa información con ese detalle y pues siempre pensábamos hacerle igual pero ahora que ya está así lo quise abrir y ya no se puede ya no se puede bueno, ¿por qué no se abre? que hasta le llegamos a hacer duro inclusive aquí está, fíjense le quitamos y acá de este lado está el plástico como lo forcé para tratarlo de abrir la primera vez ¿sí? y se empezó a masticar de acá de este lado pensé que se tenía que romper ese seguro para poder así pues es el seguro de sello de garantía o de que ya está abierto no lo sé pero no, es un sello que es un seguro que ponen para que cada que lo abras lo abras de esa forma entonces cada que vayas a abrir tu producto de limpieza bucal haces esto oprimes y abres para acá oprimes y abres para acá para poder así hacerlo correctamente bien ¿ok? bueno amigos, pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este videíto cortito de lo que son segmentos de sentido común de la vida diaria ¿no? del uso constante de cosas como cepillos y así cositas que vayamos viendo que se dificultan un poquito al principio pues vamos a ir subiendo estos segmentos para poder así ayudarle a todas las personas porque se llama el canal de todo un poco ¿ok? nos vemos para un próximo video sin antes decirte suscríbete a este canal activa la campanita para hacerte llegar a todos estos tipos de videos que te van a ayudar con la vida de ayer ¿ok? nos vemos para un próximo video bye bye adiós ¡Gracias! ¡Gracias!